Sí, que ya lo sé, oiga, no, pero hablando de perros... Ay, qué grosera, Pepe, te mandamos un saludo con mucho respeto. ¿Les ha pasado que su perro empieza así de pronto a portarse mal? Sí. Rompe cosas, se vuelve agresivo, se orina por todas partes. No manches, a mí me ha pasado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ay, Luzma, tenías que decir, ¿la Ramona se porta mal? No, a mí me ha pasado. Ay, discúlpela. ¿Saben qué? Mejor vámonos con Gaby Portilla, que nos va a decir cómo poder solucionar todos estos... Vete para allá, que ya se te hizo pipí el perrito. Solucionar todos estos problemas. Gaby, por favor, ¿cómo estás? ¡Carlos! Hola, ¿cómo están? Soy Gaby Portilla, fundadora de Dog Sensitive y creadora de la terapia de espeje o canino, y tengo 12 años dedicándome al estudio y especializándome en dinámicas entre humanos y perros. Así que hoy quiero compartir contigo un fenómeno entre humanos y perros que ha sido ignorado por siglos. Un componente en la relación que tenemos con los perros que es esencial para entender su conducta, para entender incluso su salud. Y este es el fenómeno del espejeo. El espejeo canino, una habilidad que tienen los perros para leer nuestros estados emocionales, incluso temas que traemos ahí en el subconsciente, problemas, traumas, dolores que traemos. Entonces, ellos los perciben y nos lo espejean a través de su conducta y de su salud. ¿Cómo ven? ¿Cómo sucede esto? Bueno, todos somos energía. Eso creo que ya está muchísimo más que probado y comprobado. Y todos tenemos campos electromagnéticos. La tierra, los árboles, todos los seres vivos, todo lo que existe en el planeta tiene un campo electromagnético. Por eso podemos ir al doctor y que te midan con un electroencefalograma o un electrocardiograma. Esos son campos electromagnéticos. Entonces, no estamos hablando de nada esotérico, nada. Solamente que no los vemos. Es como el Wi-Fi. El Wi-Fi no lo vemos. Está invisible, pero está. Te conectas en tu celular, donde sea. Y no estás viendo ahí cómo los datos entran, sino que es un campo invisible. Lo mismo sucede con nuestros perros y nosotros. En estos campos electromagnéticos que tenemos, estamos constantemente transmitiendo información de cómo está nuestro cuerpo, cómo están nuestras emociones, qué estamos pensando, cómo está nuestra salud. Todo, 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 todo está en este campo electromagnético. Y nuestros perros son expertos leyendo y recibiendo esta información. Su campo electromagnético capta toda nuestra información y después esto es proyectado y reflejado a través de sus conductas y de su salud. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, primero, esconde las respuestas a un montón de problemas de conducta. Y les voy a poner un ejemplo. Perros, me han llegado muchísimos casos de Gaby. Es que mi perro se hace pipí en mi almohada, en la cama. Se hace pipí muchísimo dentro de casa. Y ¿sabes qué? Que sí está esterilizado. Normalmente los perros esterilizados marcan menos dentro de casa. Y este es un patrón que ya me ha tocado ver en consulta muchísimo. En donde el perro lo que está tratando de comunicarle a la persona a través de esta conducta de marcaje, de hacer pipí en diferentes lados de la casa, incluso en los espacios tan personales como tu almohada o la cama, lo que está queriendo decir el perro es que te hacen falta límites emocionales. Esto le pasa muchísimo a las personas que tienen problemas para decir no, que a todo mundo, o sea, le dan más trabajo. Oye, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, 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 dámelo. Personas que se preocupan mucho por complacer a los demás. Personas que no están muy al tanto y muy en contacto con sus propias necesidades y que les cuesta trabajo poner precisamente, como ya lo dije, límites emocionales, límites personales. Como este ejemplo, hay muchísimos. Desde perros con agresión hacia niños que están reflejando un miedo a la maternidad o a la paternidad, hasta perros reactivos o con conductas agresivas en general que están proyectando y están espejeándole a la persona en ojos profundos, conflictos en la familia. Así que yo te invito a abrirte al mundo invisible que te conecta con tu perro y empezar a explorar esta parte del espejeo canino.